¡Suscríbete! La poca paciencia y tu voz para cantar Un ángel que me cuida, un hijo que cría La luz que me ilumina y también mi oscuridad Un padre que es un noble, una caña de pescar Y una samba triste que no puedo terminar El bien de la abuela y dos hermanos más Que son los que me guían cuando empiezo a derrapar Te quiero y no voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Cuando empiezo a esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y no voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Cuando empiezo a esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento En el día de recuerdo en lo que yo tengo, vos estás El parque, la vereda, el largo del altar El largo de mi vida, la suerte en el azar Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar La sangre siempre tira y hoy la voy a respetar Se agranda la familia un poco más Te quiero y no voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Cuando empiezo a esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y no voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Cuando empiezo a esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y no voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Cuando empiezo a esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Muchísimas gracias Gracias César Gracias César